Cómo no amar esta receta, uno porque es súper fácil y otro porque es delicioso. ¡Listo el lomito! Reservamos el del medio para el lomito Wellington. ¡Ay, tu bello ye! Eso después, ahora usaremos solo los bordes cortados de medallones. También usaremos pimienta en grano, yello caimita, con la ayuda de un mortero o en bolsita. En una bandeja esparcimos un poco de sal a pimienta y aquí echamos nuestra carne. Empapamos muy bien hasta completar. En una sartén con aceite bien caliente sellamos nuestros lomitos. Sobramos bien todos los lados y reservamos. Bajamos un chicle a temperatura de la cocina para aprovechar todos estos sabores. A esta costra hermosa le añadimos dos cucharadas de manteca. ¡Uy! Para más sabor, media taza de vino blanco. Dejamos que se evapore todo el alcohol para luego añadirle leche o crema de leche. También podemos reemplazar por caldo de carne. Para nuestra guarnición vamos preparando ravioles de carne. Es momento de devolver la carne a la sartén con el juguito y todo. Mientras se va cocinando vamos revolviendo para que penetren los sabores. El tiempo de cocción dependerá de cada uno. Si quieren un lomito jugoso, cocinamos seis minutos más. Sin dar vueltas nos servimos y a disfrutar. Recomendadísima para estas fiestas.